¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos nuevamente a Let's Play Land Grisard 2! En el último episodio... Lester murió. Y hoy vamos al castillo bicéfalo. Ya veréis como luego no le pondré ese nombre al vídeo porque me olvidaré de la palabra BICÉFALO. Y vamos a... Matar a Cheri. ¡Porque es lo que va a ocurrir! ¡Ahí va a morir Cheri! Es una pena porque me cae muy bien y es muy buena unidad en la Ruta de la Luz. Muy, muy, muy buena. ¡Pero estamos en el Imperio! Con lo que no perdamos el tiempo y vayamos de cabeza a la pelea. He de separarme en dos grupos y va a haber una emboscada. Veo muchísimos piqueros ahí. Mi mando se ha quedado sin batería. El mando se ha quedado sin batería. Voy a darle un segundo. Que lo dejo cargando en el PC. Y jugamos enganchados al PC. ¡Qué remedio! ¡Vale! Cambiamos posiciones. León veo o infanterías ahí. León por este costado. Ve detrás. Podría ser algún buen hechizo. No tengo muchos magos ahí bien fuertotes. Y Melda, cambiate con Hein. Vale. Entrar... Esto no es venenoso, ¿verdad? No. Tiene color. Y ahí está Cheri. Clase princesa. Todos los objetos están al final del casillo. El problema va a ser cuando entremos por todos estos chalcas. Pites. Quiero decir... Ahí será turno de Vargas. Pero es que el win no puede usar chalcas Pites aquí. Le destruirán. Quiero decir... Vale. No tienes chalcas Pites. Pues nada. ¡Canons! Imelda coge ángeles. Roga coge chalcas Pites. Egber coge espectros. Hein coge... El chalcas Pites es el nombre del juego. Y tú coge los grifos. Con suerte esta vez no explotarán contra. Tan rápido como la otra vez. Quiero decir... ¡Presenta que se suba! No se va a quedar en el juego. No se va a quedar en el juego. Ah... ¿Cómo se va a quedar en el juego? Sí, se enfrenta al Imperio y a Elwynn después de todo. ¡Alteza, el Imperio! ¡Han venido! ¡Sheri! ¡No perdas la resistencia! ¡Abandona tu resistencia inútil! ¡Ríndete! ¿Dónde está Lester? ¿Qué le ha ocurrido? Un gran lucho a la que se muestra. ¡Lester! ¡Capitán Lester! ¡No puede ser un maldito! 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 ¡No es algo que se muestra el reino! ¡¿Quién es tu maldito?! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. No, no. No, no. Me embarqué en una misión para unificar el continente por el bien de la paz. ¿Acaso no ves que la subyugación y las masacres nunca han sido mi objetivo? ¿Cómo osas decir eso luego de asesinar a tantos de nuestros amigos? ¡Prepárate para morir, Kaiser! ¡No! ¡No! ¿Qué tal? Pues, por supuesto... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿No? ¿Es una mujer? ¿Es una mujer? ¿Es una mujer? ¡Es una monja! ¡Es una monja! ¡Es una monja! ¡Es una monja! No. Hubiese preferido evitar la violencia. Pero necesitamos las dos sacerdotizas. ¡Es cierto! Parece que luchar es la única opción. ¿Esto es? Mi participación no es esencial para la victoria. Dejo esto en tus manos, Selwyn. Por supuesto. Si eres derrotada, algún he derrotado. Menos mal que ese flyer ha muerto. Porque al principio no lo había visto y digo... Oh, Dios, hay un flyer ahí en medio. Y voy a tener que desviar recursos para matarlo. Pero no le ha hecho falta. Fukano Mono Tsurugi Tonaru. ¡Y por aquí! ¡Y por aquí! Tendría que haberse lo hecho también a Leon. Pero es Leon. ¡Qué masa! ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Qué mal! Creo que es porque... No, estaba en rango. Estaba en rango. ¡Qué diablos! ¡Muy mal! ¿Ves? ¿Por qué no habéis hecho como estos? Que han matado algo que no estaba previsto ¿Ves? León level up nivel 32 No puedo evitar pensar que eventualmente León conseguirá más kills que el buen al ritmo que va, ¿eh? Tú no tienes el buffo con lo que queda de atrás Y el resto, id moviéndose ¡Eco ver miadrisa! ¿Se escuchar? ¡No aslinarnos! ¡No aslinarnos! No os clearly falen Bueno, no os poco tiempo Todos, sigй yo ¡Nosotros! León va a volver a quedarse solo en nada. ¡Puto! ¡Pero es todo, Pato! ¡¡¡¡¡¡¡Titula!!! León va a volver a quedarse solo en nada, pero está haciendo ya limpieza por aquí. ¡Mirad! ¡Sí! ¡Hm! ¡Este es el castillo! ¡Hm! ¡Eso es el castillo! El castillo de Edith Bicéfalo, el castillo donde la guerra de la espada sagrada tuvo lugar. ¿La guerra de la espada sagrada? Esa fue la batalla por la Langriser hace... hace siglos, ¿verdad? Exacto. El imperio de Dalsys invadió Baldea para reclamar a la Langriser. Solo para ser derrotado. ¡Langriser 1! Ese es el hogar de ese imperio. Es irónico que los descendientes de la luz ahora se escondan en estos muros como su último bastión. De hecho, es mucho más adecuado para el imperio. Eso es como el imperio de la Dalsys que quería a la Langriser para motivos egoístas. Doren me contó historias sobre esto. El kaiser Digos estaba centrado en invadir el continente de modo que quería la espada. Ese resultó en la liberación de un poder demoníaco que la Langriser había sellado y causó que los demonios fueran liberados por la tierra. No sé si no había que ser enterrados en estos muros. No hay garantía de que el Imperio de Rhaegard no hubiese acabado igual. Pero no... En cualquier caso, vais a ser enterrados en este castillo. Como cosa, no subestimas Muy bien, habéis hecho mucho daño a León Pero, quiero decir, es León, estará bien Solo llegas a un tío Coldsnap no llega Sanderson no llega Ah, bueno Seguiremos con el plan Te esperaba poder hacer esto con menos bajas Pero, ¿qué le vamos a hacer? No es como si fueran a matar a León No importa, no importa No importa, pero no está yendo como me gustaría Aprovechemos que los espectros pueden volar Y molestemos un poco a los flyers Solo un poco, no es como si los pudiésemos molestar mucho Y por el otro lado No importa Lo voy a hacer Trips 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 El Win! Go! ¿Esto no puede estar pasando? El Win! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues sí, la historia que han contado antes es básicamente el plot de Langrisser 1. Como dato anecdótico. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Espira la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! 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 ¡Vamos! ¡Esto no es lo que quieras! ¡Que se puede esperar, que se puede esperar! ¡Llamémosle mal a Renji y sigamos! ¡Suemos! ¡Sorros de guerra! Y León se volvió a quedar sin tropas. También es que le exijo muchísimo a León. Le estoy exigiendo una barbaridad a León. Por eso se queda sin tropas tan rápido. Bueno, aquí hay un bonito hechizo de área y que todo el mundo explote. ¡Ahora, Skynights, ¡atacar sus flancos! ¡Sí! Sí, 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 venga, ataque al flanco. Estás en una hermosa posición para un ataque de área, como sepas. No puedo golpearlas a todos, honestamente. ¡Luz sagrada, destruya a mis enemigos! Y mierda, level up, nivel 24. ¡Nunca en un cumpleaños! Alteza, perdonadme. Bueno, esto es un flanco hecho. Ahora vamos a poner a Elwin en las escaleras y todo va a explotar. Absolutamente todo. Por el otro lado. ¡Ey, Jaime! No voy a exponer algo. ¡Fuera de la gente! ¡No! ¡Fuera de la gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tristemente no le das al boss. Tristemente no llevas ese tipo. Oh bueno. No importa. No nos compliquemos. Bueno, León está en la mierda. No te queremos pasar. León tiene las tropas en la absolutísima mierda. Pero... Sigue siendo León. No le va a pasar nada. ¿Está bien? Es León. Es León de León Griser. Hacen lo que os da la gana, soldados. Vamos a poner a Vargas en las escaleras. Vamos a poner a Vargas. Y... Y... El weeeen a los dos escaleras. Gracias. Llevo dos runs a Langrisser 2, la mía que jugué por mi cuenta, y ahora estoy pensando, ¿algún día podré jugar Langrisser 1? Quiero decir, dentro de nada sale Trials of Mana, estoy grabando esto y falta menos de dos semanas, y entonces empezaré a jugar Trials of Mana y me olvidaré de Langrisser, pero algún día, algún día, algún día podré jugar Langrisser 1 y intentar rememorar esa infancia donde no me pasaba ni al comienzo del juego, porque la versión de Mega Drive tenía permadeath, eh, diversión. Ay Dios, cuantísimo tráfico tenemos aquí de tropas. ¿No me necesita por mí? Quiero decir, si me vais a dar un turno para colocarme, pues yo no me voy a quejar. Quédate ahí, el win, esperemos a que Bargas se ponga también en posición. De hecho, ponte aquí ya, Bargas. Y tú, el win, igual. Ponemos así. El lado izquierdo va bien, en el lado derecho, aún hay tráfico. Aún tenemos un embudo importante. ¡Y el Soka León no tiene tropas! Venga, venid a por mi campeón. Venid a por mi campeones. Niba, vamos a parar por mis ángulos. Ah, no, no hay nada. Si no, realmente no solo. Algo o menos salga. Oh, eso basta. No sabes, yo solo hablo. ¿Y ni siquiera lleneron? No es. ¿Y siquiera me intentas que tegramos buyer feliz? ¿Por qué? Acabadísimo Totalmente No tengo nada que hacer No puedo hacerte absolutamente Nada de nada ¿Maldita? ¿Qué? ¿Te gustó mucho? ¡No yo! ¡No! Tenemos que hacer el buque ¡No yo no! ¡No yo! ¡No?! ¡Hi! ¡No yo! Roga level up nivel 26. Porque sus tropas podían ganar experiencia también. Todo va mejor desde que Roga vuelve a ser general. Que daño. No hagamos eso. Bodo de bloc. Seguimos con lo... Bueno, ya se moran. Venga, todo el mundo contra Vargas. Pero antes... No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¡A la boca! ¿Tú haces estos Chalkaspires que has traído contigo? ¿Tú haces estos Chalkaspires? Por si no ha quedado claro, me gustan mucho los Chalkaspires, me parecen muy buenos. Te van a tanquear y me va a poner muy triste. Esto ha sido porque el Wynn no conseguió el kill. ¿Quién falta? Estamos todos, muy bien. ¡Oh, ahí viene Cherry! Andarme con Ojo Cherry tendrá algún hechizo peligroso. Ahí vienen todos, de hecho. Salvo la caballería. ¡Gracias! 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 Entrevado el Chalkaspires que no está mal. ¡El Hielo! En los últimos años ya venía de la Infantería, ¿no? ¡Estás la de la Infantería! ¡Es la de la Infantería! ¡Sí, sí! pues vale pues muy bien pues muy bien pues pelea como una infantería vale vale pelea como una infantería ni siquiera tienes stats que diablos ven que quiere decir adelante baja si la cabería no quiere venir no es mi problema si la caballería tú ya no quiere venir ese no es mi problema no van a hacer bodyblocks y luego te metieras tú y no si no tienes magia te habrías preocupado si tuvieses magia pero es que no tienes magia con lo que eres inofensiva estarás para arriba ya estás tardando en llegar a ver acá para arriba todo bien y para abajo hay que empezar a aplicarse un poco en fin arde vaya que en arde madre mía estoy cargado cinco de una en el mundo no todavía no hay que saber lo que no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Contλο que sí! ... los phalanx, los Photoshop Spites ... sobre todo muy bien ¡Vale! ¡ Excepto! Este es mi fin Y estos.. que vengan cuando quieran... Estos qué son los Charlie Spites ... con lo que, HA! ¡No son Phalanx, precisamente! Estos no son Phalanx ... con lo que, sí ¡ robićos lo Pope 16! Bueno, vale, pues, muévete, no era lo que quería, pero vale. ¡Ah, idiotas! No importa, no importa. Vale, ¿has elegido lateral? Has elegido el lado de Vargas y León. León, que es efectivo contra la infantería. Bueno, es igual. Tendrás que pasar por delante nuestro. Pues, vale. Sin problema, pasaremos por encima vuestro. Sí, el mapa dura más, porque Cherry te has colocado fatal, para que lo sepas, Cherry. Estás fatal colocada. Cherry se ha colocado muy, muy mal ahí, ¿eh? ¡Ah, ¿en serio? ¡Uff! ¡Muere! ¡Nueve de daño! Es igual, le quedaban siete. Pero eso no es muy alentador, ¿eh, roga? No, 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 no. Bueno, sí, vale, eso lo explica todo. Eso lo explica todo, de hecho. Bueno, pues vamos a terminar el mapa. ¡Hey, Cherry! Bienvenido a León Grisel. Oh, tanqueas. Eso no me lo esperaba. ¡Ja! Bueno, parece que durarás un turno más, entonces. ¿Podrás luchar vivir un turno más, supongo? ¿Podrás luchar vivir un turno más, supongo? ¿Eso es? ¿Y entonces? ¡Noegas nada sobre esto, ya se ha terminado! ¡Esto es el final! ¡Vamos! ¡Pero no lo vamos a quedar! ¡Pues eso! ¡No lo vamos a hacer! ¡Apárate! ¡Apárate! ¡Pues eso! ¡No lo vamos a perder! ¡Pues eso! ¡Tengo que estaría mal! ¿Pues eso? ¡No! No lo vamos a quedar! ¡No, no! ¡No! 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 Y en cualquier caso. ¿Es en menos 20%? ¡Gaurugo! ¡Acaba con él! ¡Aplausos! ¡Guau! ¡Proquete! Régale. Vuelve al nivel 27. ¿Y crees que no? ¡Impresionante! ¡Puedes pasar! ¡No! ¡Para que haya sido el nivel 31! ¡No! 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 El enemigo del ejército del dragón, llame antes, ¡No! ¡No me moveré contra alguien como tu! ¡Pero! ¡No! 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 ¡Ellwyn! ¡Bara! ¡Ellwyn! ¡Vargas, Level Up! ¡Nivel 30! ¡Ah! ¡Oh! Elwyn... ¿Estás ahí, Elwyn? ¿Estás aquí, Cherry? ¡Por supuesto! ¡No! Lo cierto es que nunca tuve la menor oportunidad contra ti. Hice todo lo que pude, de modo que a lo mejor Kitty y los demás me perdonarán. ¿Puedes permitir que los demás me perdonaran? ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! De verdad... ...de verdad que quería luchar a tu lado, Elwin. Si no fuese la princesa de Caltax, lo habría hecho sin pensármelo. Si no fueras... Si realmente fuera una esposa, me interrumpo. Mejor... Lo siento, ¿no? ¿No te has dicho nada? ¿Pero te amo? Pero... ...muy... 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 ...Sheri... ¿Puedo matar a un hombre con un hombre al que amas? ¿Acaso tu deber como Descendiente de la Luz era tan importante? Nació Descendiente de la Luz y llevó consigo esa responsabilidad, y como Princesa de Kalsaks, la libertad era un lujo imposible. Ahora que lo pienso, ¿quién mencionó que Cherry solía escabullirse del castillo? ¡Una necia es una necia! Debería haber abandonado sus cargas, pero decidió no hacerlo. ¡Es una cobarde! ¡Madame Jessica está en el piso más alto! Sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con Imelda. Puede entender luchar por tus ideales, pero si querías estar con Elwin y Elwin está buscando la paz, esta pelea realmente no era necesaria. ¿A no ser que creas que el Imperio está haciendo mal? Cuando, quiero decir, hemos derrotado a Bowser, el mismo emperador ha dicho que él no quiere estas peleas, simplemente quiere la paz y firmamos un tratado de paz y ya está, y se acabó todo. No sé. No creo que Cherry hubiese tenido que luchar. Los que quieran luchar que luchen, los que no que no lo hagan. No, espero que todos los que no lleguen las amigas están. No, creo que todos lo han hecho que ellos han hecho. Si no, el alzhar sigue siendo una amenaza. ¿Pero no se puede evitar que la alzhar sea una amenaza? ¿Solo esto se podría evitar si simplemente nos dejas encerrar? ¡Ey! ¡Hemos venido a sellar alzhar! ¿Nos podéis devolver a las sacerdotizas, por favor? No se puede, chicos... No hay más, ¿no? No se puede, ¿no? No se puede, si no hay más que esperar. No lo he estado preparado para esto. ¿Puedo ir? La batalla final nos espera. Bueno, esto es bastante repartido. 10.000 de oro, M.U.V.P. ¡No, Elvin! ¡No te has hecho nada! ¡Vamos! ¡Te estás poniendo las pilas, Hein! Vale que haber matado a 5 enemigos en un turno te ha ayudado. Se están poniendo las pilas, Hein. Por fin, al final del juego. Solo ha llevado todo el juego a ser competente. El Leon no le alcanzará. Pero, hey, Hein a lo mejor hasta acaba delante de Vargas a este ritmo. Tristemente no llegas para... Nadie llega a cambio de clase. Oh, te has quedado nada, creo. A 4 de Dark Master. Oh, bueno, tristeza y todo eso. No llegas a Wizard. Tú ya eres héroe. No llegas a... Una pregunta. Si cojo Dragon Lord tendrás Grifon... Ah, ya tendrás Grifon aquí. Vargas no llegará. Y roga... Emperador. Emperador roga. Sin duda alguna tendrá que haber ido por general, la verdad. Tendrá que haber ido por aquí. Vale, vamos a comprar lo mejor que encontremos. No venden nada nuevo. Bueno, pues. Eso ha sido todo por hoy, Lord's Flight. Land Grifor 2 en el siguiente episodio. La batalla final de esta versión del... ¿Qué? 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 ¿Qué diablos? ¿Por qué tienes a...? ¿Por qué hemos dado lucha...? No, me niego a luchar contra Jazz 2. No quiero luchar. Estamos separados en dos grupos. Bueno, eso es lo de menos. En fin, espero que lo estéis disfrutando. Y hasta la próxima.